Si usted quiere pasar muchos días placenteros, agradables, divertidos y además aprender mucho sobre la historia de la Revolución Mexicana, yo le recomiendo que lea esta novela, Marieta no seas coqueta, porque está escrita para divulgar los conocimientos históricos, los datos duros llámenoslos así, en una forma muy amena, muy divertida y que creo que puede ser sumamente interesante para las lectoras mexicanas, porque es un libro que habla en una forma muy directa, muy honesta sobre la equidad de género, sobre los movimientos feministas que se han producido en el país en esa época, en la época de la Revolución. En esa época las mujeres ya participaban en la lucha de trincheras en la Revolución, porque además de las más importantes, pues existían muchas soldaderas que llamaremos de a pie, que acompañaban a sus juanes, esto es a los soldados, y peleaban con ellos en las trincheras y luchaban cuerpo a cuerpo con sus enemigos. Y en todos estos movimientos políticos, las soldaderas, por ejemplo Marieta, fue muy importante porque desempeñó el papel de espía para poderle transmitir a los maderistas las intrigas que estaban perpetrando sus enemigos y poder tomar en alguna forma acciones para responder a estos actos subversivos. Y la novela contiene también un alto contenido erótico porque estas soldaderas eran mujeres libres, valientes, sin escrúpulos, echadas para adelante, y su vida sexual era muy activa y muy intensa. Por supuesto, también lo deben de leer los hombres, porque la van a pasar muy contentos, muy a gusto, porque hay toda una serie de batallas, no solo batallas de armas, sino batallas de plumas, como decía Góngora, ¿verdad?, a los actos amorosos que realizaron las personajes de este libro. ¡Gracias!